¡Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata! Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos con la Liga Pokémon, tuvimos que hacer una entrevista, la cual pues conseguimos pasar satisfactoriamente y nos enfrentamos a Cayena, que es esta persona de aquí que de hecho fue quien nos entrevistó y luego pues tuvimos un gran combate en el que conseguimos vencer, pero fíjate como dejó a mi equipo, ¿eh? O sea, nos dio guerra, nos dio bastante guerra. Tengo que curarme porque ahora vamos a enfrentarnos a esa niña pequeña que se ve al fondo, que también forma parte del alto mando. Esto es increíble, tío, como tan pequeñita ha podido llegar hasta aquí. Es impresionante, tiene que ser muy poderosa porque si no, no me lo explico, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si puedo revivir a mis Pokémon. ¿Demon? Revivir, porque tengo que luchar con las mejores condiciones posibles, ¿no? Ahí está. Y ahora voy a ver si me tiro un antídoto. ¿Tengo antídoto? En teoría tengo que tener de todo, míralo. Me quito el envenenamiento y me voy a tirar pues curación desde aquí, es más rápida. ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Listo! Pues vamos a la batalla, chicos. Vamos a ver con qué nos encontramos, como siempre. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Ya me voy encontrando un poquito mejor del resfriado porque ya habéis visto que en los dos últimos vídeos estaba bastante regular, la verdad. Hoy ya puedo hablar un poquito mejor, la verdad que se agradece. Y vamos de lleno al combate, por cierto. ¡Feliz Navidad, chicos! Espero que paséis muy buena noche hoy con vuestra familia y con vuestros seres queridos. Y vamos allá. Vamos a disfrutar de este gran combatito. ¿Quieres enfrentarte a Pola del Alto Mando? Sí, para eso estoy aquí. Mírala. ¡Qué pequeña, tío! Lleva como una llave colgada, ¿o qué es eso que lleva colgada? Una llave, ¿no? Me cachis. Con lo lejos que habías llegado, es la hora de decir chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy, muy, muy fuertes. Todos toditos. Tu equipo de debiluchos no les va a hacer ni cosquillas. Amiguitos de Pola, salid a jugar. Y esto empieza. Amiguitos de Pola. Vamos a ver qué tiene. Un Coperaja de primeras. Bueno, Pokémon de tipo acero. Tengo Demolición. Igual le doy una sorpresa, ¿eh? ¡Adelante, Coperín! ¡Agita la trompita y hazles pupita! ¿Pero qué le pasa, tío? ¡Demolición! ¡Toma ya! ¡Media vida fuera! ¡Perfecto! ¡Trampa rocas! Ya veo tu estrategia. ¿Quieres que me haga daño cuando cambie de Pokémon, eh? Pues no cambio. Y derroto a tu elefante. ¡Patukas, hombre! ¡Hala! ¡Coperaja muerto! ¿Qué más tienes? Un poquito de experiencia. Corbinite. Vale, así que tiene Pokémon de tipo acero, ¿no? Lo que pasa que Corbinite también es de tipo volador. Así que Demolición será muy eficaz. En teoría no, ¿no? Será normal. Le hará daño normal. ¿Qué sacamos a este pedazo de Pokémon? Skeledirge. Nuestro cocodrilo. Me puedo chetar con el canto ardiente. Creo que es buena idea. Vamos a cambiar y hacemos el ataque del Fénix. Lo único malo que voy a sufrir daño es con las trampas rocas. A ver si no me quita mucho, tío. ¿No me ha hecho daño? ¿La trampa rocas? No hemos sufrido daño. ¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Guau! ¿Pero por qué me ha quitado tanto? ¿Cuánto es eso? ¿Un 20%? ¡Qué locura, ¿no? Canto ardiente. Defensa férrea. Quiere volverse un tanque inmatable. Pero lo que no sabe es que le estoy pegando por el ataque especial. Así que me da igual que se aumente la defensa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Canto ardiente. ¡Pájaro osado! ¡No me mates! Da miedo ese ataque. Segundo pajarito. Ahí está el buen Fénix. Y nos hemos aumentado el ataque especial dos veces. Así que al siguiente Pokémon que entre le puedo meter una buena. Solo me falta atacar primero, tío. ¡Cañón armadura! ¿Cómo? Esto huele a ataque poderoso. A ver qué hace. Solo 5 PPs. ¡120 de potencia! De fuego. Se deshace de su armadura y arroja las partes al objetivo. Cuáles proyectiles ardientes. Reduce la defensa y la defensa especial del usuario. Es como a bocajarro, ¿no? Pero de tipo fuego. ¡Buah! ¡Cañón armadura! ¡Fuego fatuo! Se lo voy a cambiar, tío. Me parece un ataque demasiado poderoso, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¡Bronzone! ¡Bronzone! Efectivamente son Pokémon de tipo acero. Así que tenemos cierta ventaja aquí. Si le pego, lo mato. ¿Soy más rápido? ¡Toma! Se me ha activado el objeto. La agarra rápida. Así que ataco primero. Tercer Fénix. Mi ataque especial sigue aumentando. Ya no hay Pokémon que pueda aguantar mis ataques. O me matan atacándome primero, o este combate ha terminado. ¡Magnethon! Este Pokémon es rápido, ¿no? Creo que este Pokémon es bastante rápido. Puede que me mate. Pero si me deja pegarle esta afuera. ¡No! Soy más rápido yo. ¡Ha aguantado Robustez! ¡No me lo creo, tío! ¡Robustez! En el capítulo anterior me la lió un Pokémon también con Robustez. Y hace pantalla de luz en vez de meterme un rayo o algo de eso. Pues hasta luego. Ya ves tú lo que te va a ayudar la pantalla de luz esa. Garra rápida. Por si acaso no ataco primero. Canto ardiente. Y tengo mi ataque especial prácticamente por las nubes, ¿no? ¿Me ha aumentado cuánto? Cinco veces el ataque especial. Ya no pueden pararme, tío. ¿Cuál es su último Pokémon? ¡Tincatón! Claro, es su teracristalización. ¿Será más rápido que mi Pokémon? ¿El Tincatón? Ya lo veremos. ¡Ahí viene con el super martillo! Tiene rompe moldes. ¡Canto ardiente! ¡Brilla, brilla, Tincatilla! Ahí se viene. La que le estoy dando a Pola, ¿eh? ¡Madre mía! El buen hacha en la cabeza. Tipo acero, ¿no? También la teracristalización. ¡Me ataca primero! ¡Pero aguanto el golpe! ¡Increíble Skeledirch! ¡Se ha hecho un combate demasiado legendario! ¡Arrollado! ¡Ha arrollado! ¡Una locura! ¡Pues ya está! ¡Alto mando derrotado! ¡Buah! ¡Ya no te ajunto! Pues nada. Le caemos mal, ¿no? Por haberle ganado. ¡Buah! ¡Buah! Quería hacerle pagar un millón de millones por haberte vencido, calle. Querrás decir un billón, ¿no? ¿Y no te parece un precio un pelín exagerado? En fin, Pola. Te toca llamar al siguiente. ¡Jo, vale! Hacía tanto que no perdía que se me había olvidado ya. ¡Señor Lau! ¡Le toca! El hombre del maletín. El hombre del maletín. Pero si a este ya nos hemos enfrentado en el pasado. ¡No! Eh... Hola. Soy Laureano. Pero si ya he luchado contigo. No me voy a curar. Vamos a poner a Armarouch. No me acuerdo qué Pokémon tenía este hombre. Sí. Al combate. ¿Con qué eres tú? Pues como ves, soy miembro del alto mando también. Uno no se salva de hacer horas extra. En el gimnasio me acompañan Pokémon de tipo normal. Como yo mismo vaya. Pero aquí me han ordenado especializarme en un tipo distinto. Si tienes alguna queja, te remito al departamento de reclamaciones. O sea, habla con la super. Así que no tiene Pokémon de tipo normal aquí. Lo mismo tiene Pokémon de agua o algo, tío. Aunque no lo creo, ¿no? ¿Será un Pokémon de tipo siniestro? Una vez finiquitados los prologémenos, empiezo entonces mi jornada laboral propiamente dicha. Pues ya ves. Es un tío que tiene un gimnasio y aparte, forma parte del alto mando. ¡Qué hombre más misterioso! ¡Tropius! ¿Qué es un Pokémon de tipo planta entonces? ¡Puah, Marouge! Se va a poner las botas, ¿no? Esta vez me toca hacer de manager de un equipo de tipo volador. ¡Ah, no! ¡Volador! Vale. ¿Me mete una pan mental? ¡Me muero una pan mental! Nunca viene mal. Me aumento el ataque especial y la defensa especial. Ahí está. ¡Día soleado! ¡Muchas gracias! Ahora mis ataques de fuego pegan el 50% extra. ¡Guau! ¡Cañón armadura! Me ataca primero. Lo aguanto bien. Vamos a ver este pedazo de ataque. ¡Dios! ¡Cómo mola, ¿no? Encima crítico, por si acaso. Yo creo que le mataba igual, ¿eh? Le mataba igual, la verdad. Tengo el ataque especial aumentado. ¡Ay, Sol! No, no aguanta eso ni de broma. ¡Staraptor! Tengo que seguir aquí pegando este ataque hasta que pueda. Vaya. Lo malo que todos los Pokémon van a ser más rápido que yo. Y encima me intimida. Da igual porque ataco por especial. Pero claro, me van a ir haciendo daño. Y mis defensas cada vez están más bajas. ¿Lo aguanto? ¡Dios! Es que fíjate lo que me pegan. Pero a un par de Pokémon sí que me llevo por delante, ¿eh? Este Staraptor está fuera. Ahí está. Dos Pokémon menos. La hemos liado. La hemos liado. ¿A quién me saca? Si me saca un Pokémon que no sea muy rápido, me lo cargo, ¿eh? Si le pego, me lo cargo. Oricorio. Voy a ver si puedo pegar primero, pero no lo sé. Pero ya que estoy chetado en ataque, voy a intentar atacar primero. Aunque parece muy rápido, ¿no? Danza a despertar. ¿Qué hace eso? No me hagas daño. Sí, me hace daño. Digo yo, igual me baja algo. Bueno. Buen combate Armarouch. Se ha cargado a dos. Y estamos ante Pokémon de tipo volador. ¿Qué podemos sacar para este combatito? Tengo aquí ahora dos con el colmillo hielo. Que es muy eficaz. ¿Qué más tenemos? Poco más contra tipos voladores, la verdad. Poco más. Pues voy a sacar aquí ahora dos. Intimidamos a este Pokémon extraño. Con pompones. Y me voy a meter una dancita dragón. Voy a chetarme un poquito a ver qué tiene. Espero que no tenga ataques eléctricos, ¿eh? A ver qué hace. ¿Cómo? ¿Me ha copiado? Danza dragón. Me ha copiado el ataque. Y ahora ataca. ¿Qué es esto? No he visto esto en la vida. ¿Cómo que me copia el ataque? Para chetar si luego me pega. ¿Qué ha sido eso? Tengo que acabar con este Pokémon. Cascada. Tengo Stab. Creo que le pego más que con colmillo. Mátalo. ¡Puah! El oricorio este casi me la lía, tío. Podría haber acabado con todo mi equipo si no le mato, ¿eh? ¿Qué le pasa, tío? Me ha copiado el ataque. En mi vida había visto eso. Y en el mismo turno atacar con su ataque normal. ¡Puah! ¿Qué habilidad es esa? Colmillo hielo. ¡Congélale! ¡Puah! ¡Cárgatelo! Vale, Gyarados, como tú quieras, ¿eh? O sea, si no le quieres congelar, déjale fuera de combate. También me sirve, ¿vale? Está muy bien. ¡Flamigo! Pues, venga, sigo. Veo que tu fuerza está al alza. Más me vale no dormirme en los laureles. ¿A quién me sacas, amiguito? Flamigo. El flamenco este. ¿Será rápido? No más que un Gyarados con... Con una danza dragón, ¿no? Claro, va a usar la teracristalización. ¿Le meto colmillito hielo? Sí. ¡Que el viento sople a mi favor! Y si puede ser que no me despeine demasiado. Y ahí viene la teracristalización de tipo volador con los globitos. A ver si lo mato. ¡Puuh! Lo aguanta, congela. Y creo que no he congelado ni una sola vez, tío. En todo el juego con el colmillo hielo. Vale. ¿A quién sacamos? Voy a sacar a Mabostiv porque puedo meter intimidación. Y así me hace menos daño con sus ataques. Intimidación. Es intrépido. No le puedo bajar el ataque. Madre mía, cómo está luchando este tío, ¿no? Pues le meto un doble filo y le mando para el otro barrio. Me tiro la teracristalización. Que da un poco igual porque no le estoy atacando con un ataque de tipo siniestro. Pero es para que brille Mabostiv. Mabostiv, brilla un poquito. Mira qué bonito Mabostiv. Lo que no sé si puedo hacer una teracristalización por combate. O si solo tenía una en toda la liga Pokémon. Acabo de pensarlo, tío. Igual ya no tengo teracristalización. No lo había pensado, tío. Debería de recargarse, ¿no? Por cada combate. No sé. A lo mejor no. Pero bueno, tampoco... Espero no necesitar la teracristalización. Ya veremos. Buena Mabostiv. Acabas de abatir de un plumazo todas mis expiraciones. Bueno, está mal, ¿eh? Líder de gimnasio. También forma parte del alto mando. Te he juzgado mal. Ya veo por qué las supers te tienen alta estima. Bien. Según el orden del día, el siguiente sería el último miembro del alto mando. Adelante, Esperio. ¿Hola? No es por nada, pero lo mismo ni te ha oído. ¡Adelante, Esperio! Madre mía, Laureano. ¿No podrías proyectar la voz un poquitín más? ¡Esperio! ¡Esperio! ¡Que te toca, hombre! ¡Sal ya! Estás sordo, tío. Me aquí. ¡Dichosos los ojos, Chequio! Hay que ver. Laureano, lo tuyo no tiene remedio, ¿eh? Otra vez ha tenido que avisarme Cayena. Vale. Pues aquí tenemos el siguiente combatito. Creo que es el último antes de luchar contra la Super. Pues vamos a curarnos, ¿no? Vamos a curarnos porque estamos bastante tocados, la verdad. A ver. Revivir. ¡Pum! Revivir. ¡Pum! Y me voy curando, tranquilamente. ¿Qué saco para este combate? No sé qué Pokémon me va a sacar, tío. Voy a ir con mi mono. Mi gran bestia, que siempre confío en él. Venga, quiero enfrentarme a Esperio del alto mando. Sabía que tarde o temprano llegarías hasta aquí. No me cabía la menor duda. Ser testigo del crecimiento de un joven brote es en verdad maravilloso. Aunque el hecho de que podamos enfrentarnos tan pronto sobrepasa todas mis expectativas. En esencia, el papel de un profesor es guiar a sus alumnos y ayudarlos en su desarrollo. Ahora, no obstante, dejaré a un lado mi deber como mentor. Y emplearé toda mi fuerza con el único objetivo de derrotarte. He aquí Esperio, el dragón y último baluarte de la prueba de aptitud. Haré que sientas en tus carnes el abrasador aliento del más encarnizado de los combates. Tipo dragón, ¿no? Guau. Esperio del alto mando, te desafía. Pues a luchar, Noivern. Efectivamente, Pokémon de tipo dragón. Puede ser duro este combate, ¿no? No pienso darte concesiones y espero que tú hagas lo propio. ¡Adelante! Madre mía, este tío ha venido a por todo. ¡Tengo enfado! Puedo reventarme a sus dragones, ¿eh? Puedo reventarme a sus dragones. ¡Tajo aéreo! Puf, como que también tienes algo súper eficaz contra mí, ¿eh? ¿Aguantas el enfado? No lo aguantas. ¡Hasta luego, Noivern! ¡Pa' tu casa, hombre! ¿Cuál es tu siguiente Pokémon? Flappy, ¿qué es eso? Es un dragoncito también, imagino, ¿no? Pues sí, un dragoncito, de hecho, es muy pequeño. ¡Enfado! ¡Toma! ¡Hasta luego, Flappy! ¡Has durado, amigo! ¡Has durado! ¡Has durado! ¡Puedo pegar otro enfado sin estar confuso! ¡Dragalge! ¡Sigo! ¡Hola! ¡Qué feo! ¡Enfado! ¡Cómetelo! ¡Madre mía! ¡3 de 3, tío! ¡Pero qué bestia mi Pokémon! ¡Anihilave! ¡Eres increíble, tío! ¡Me he quedado confuso! ¡Es lo único malo! Y ahora me saca a Haxorus. Voy a cambiar de Pokémon. Para no pegarme a mí mismo. Haxorus creo que tiene mucho ataque, ¿verdad? Voy con Mabostiv. ¡Tengo enfado! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que encadenamos enfado con enfado! Espérate que no arrollemos a este alto mando. ¡Adelante, Haxorus! ¡Intimidamos! Y tiene rompe moldes. ¡Enfado! ¡Oh, estoy muy enfadado! ¡Fuera de combate! ¿Nada? ¡A por su quinto Pokémon! ¡Vaxcalibur! Estás a un paso de aprobar con honores. ¡No desfallezcas! Y ahí me saca su último Pokémon, ¿no? ¡Ola, vaya mole! ¡Que la joya Teracristal adorne tu testa cual corona! ¡Digna de la majestuosidad! ¡La Teracristalización de tipo dragón! ¿La hemos visto alguna vez? Creo que no, ¿verdad? A ver... ¿Qué se les pone en la cabeza? ¡Eh, un bonito dragón! ¡No me suena haber visto esto, eh! ¡Qué bonito! Con alas y todo. ¡Pero estoy enfadado! ¡Toma! ¡Pua, lo ha aguantado! El último Pokémon. Casi le matamos a todo el equipo, ¿eh? Sin que me hagan nada. ¡Sé testigo de la verdadera fuerza del dragón! ¡Que todo arrasa a su paso! ¡Asalto espadón! ¡Ola! ¡Se ha deslizado con la cabeza! ¡Qué hablas! Vale, ¿y ahora qué hacemos? Voy a cambiar a guiados para bajarle el ataque con la intimidación. Y le haré un colmillo hielo. Y tiene que ser suficiente, ¿no? Intimidamos, muy bien. ¡Asalto espadón! ¡Mira cómo se desliza! ¡Oh, cabecita! ¡Wow! ¡Cómo pega, eh! ¡Colmillo hielo! Y se acabó el combate. ¡Vaxcalibur! ¡Se ha debilitado! ¡Bien! ¡Sofoco! ¡Ataque poderoso también de fuego! Pero tengo llamarada ya, que tiene 110 de potencia. ¡Sofoco tiene 130, pero puede fallar! Y aparte, me baja mucho el ataque especial cuando lo uso. Prefiero llamarada, la verdad. Me gusta más. ¡Oh, he perdido! ¡Oh, he perdido! ¡El dragón ha caído en desgracia! ¡Yo alucino! ¡Ha ganado a Esperio! ¡Huala! ¡Oh! ¡Es, es, espléndido! ¡Esto me ha llegado el alma! ¡Me has emocionado de veras! ¡Me has... Va, no llores, Esperito! ¡Ya ha pasado todo! ¡Eh, a buen chico! No sé quién es el niño aquí. Si la niña o el profesor. Perdona por el espectáculo, Chequio. Al jefe a veces le dan estos prontos. ¿Y qué quieres que haga? ¡No lo puedo mirar! ¡Ah, qué hace Dios! ¡Cómo llora! Vamos, que me toca a mí hacer el paripé. Pues nada. El resultado de tu prueba de aptitud en el examen de campeonato. Es un aprobado como una casa. ¡Bien! ¡Has pasado! ¡Bravo! ¡Lo has hecho muy bien! Enhorabuena, máquina. ¡Ole tú! Aunque igual debería guardármelo para más tarde. Porque esto aún no ha terminado. Lo que se te viene ahora encima sí que es un examen de campeonato. En todos los sentidos. ¿Ves esa puerta de ahí? Al otro lado te espera la examinadora de la prueba final. Nuestra superjefa suprema. Es la entrenadora más fuerte con el rango de campeona. Se las bastó ella solita para reclutar personalmente a todo el alto mando. Pero va, siendo tuyo creo que ganarás de calle. Si me diste cerita hasta a mí. Esto corre de mi cuenta. Ahora no se te ocurra perder y hacerme quedar mal, ¿eh? Me ha curado. Me encantas tus Pokémon superchulis. Te estaría animando que lo sepas. Pues eso, buena. El dragón alta vista a los cielos desde el momento mismo en el que nace. ¡Guau, espirio! A mí al menos cuando te pongas a filosofar otra vez, que me descolocas. Estoy seguro de que tendrás éxito en tu empresa. Ahora ve, chequio. Por pequeñas que sean tus alas, deja que te porten en volandas hacia una gloriosa victoria. Pues ahí está, chicos. Hemos acabado con el alto mando. Ya solo nos queda la supercampeona para conseguir el título de campeón y vencer en la liga Pokémon. Así que ahora sí, después de estos combatitos, dejaremos este vídeo por aquí. Y para el siguiente tendremos que atravesar esa puerta y darlo todo. Nos han curado, así que tendremos teracristalización. Será un combate 6 contra 6, seguramente. Y va a estar increíble. A por nuestro título, chicos. No os lo podéis perder por nada del mundo, como siempre. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Pokémon Escarlata. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.